¿Qué onda Frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4, vida de Fritosaurios, serie favorita de maldad, donde estamos a punto de comenzar, ya casi a nada de comenzar, la siguiente edición de los juegos del hambre con estaciones. Pero chicos, ¿qué es lo que está pasando? Nos falta un solo espécimen, una sola persona, un solo sim asqueroso de por ahí, de toda esa prole que existe, vean nada más, hay tantos sims de donde elegir en todos esos edificios, pero se nos tenía que ocurrir meter a nuestro mayordomo, el tal Yamaguchi, ¿saben por qué? Porque anda coqueteando con nuestra hija, vean nada más, la puso coqueta, ¿por qué? Por chachara de coqueteo, incluso la usas de chachara, ¿qué te pasa maldito, eh? ¿Quién eres tú para coquetear con mi hija? Así que nada más nos falta uno, uno, y comenzamos los juegos, así que creo que ya tengo al siguiente, y vamos a ser mezquinos con este, vamos a discutir sobre política, claro, vamos a discutir sobre la política. Se supone que tenías asegurado mi voto, ¿por qué te andas metiendo en la vida de mi familia? Y la esposa nada más pasa ahí como diciendo, ahí están peleando otra vez, ni modo. Mezquino, vamos a burlarnos de su atuendo, claro, también vamos a gritarle, ¿por qué no? Y más opciones, vamos a ser mezquinos, vamos a aguchearlo, una interacción bastante malvada para estos sims que infunde demasiada inseguridad en ellos. Y la esposa dice, no, yo voy a comer cereales porque soy muy fitness, nada más sus cereales. Oigan, ya está amaneciendo, nos levantamos demasiado temprano en esta casa, y es que como estamos organizando los juegos, necesitamos hacer las cosas básicamente rápido y trabajar incluso de noche. Hemos puesto a nuestros hijos aquí a programar la arena de los juegos, mira nada más, y hablando de juegos, él está jugando también, y aquí él estaba haciendo un poco de programación en los juegos. ¿Qué vas a hacer? Vas a jugar, ¿verdad? Fregar con energía. ¡Órale, un niño que limpia! ¿What? ¿Dónde se ha visto eso? Ah, es que fue el perrito que se orinó aquí, ¿verdad? Nadar hasta aquí, hacer largos con vigor. No, quiero que vengas aquí, te relajes un rato en la piscina, un relajamiento de mañana. Y aquí está nuestro panzón, hijo gordo, ¿cómo te llamas? Ah, sí, necesito, necesito, ya terminaron aquí de programar nuestros hijos. Perfecto, ya están haciendo las cosas bien, y Fritosaurio sigue avergonzado, no entiendo por qué pillada infragante y por infidelidad. Ay, pobrecito. Y justamente en la víspera de los juegos del hambre, chicos. Bueno, pues supongo que ya están listos nuestros tributos, vamos a irnos al mapa, al gestor de mundos, para guardar al tal Yamaguchi, a ver si me aparece en el mapa, en la familia de los otros 7 sims que ya tenemos listos para enviar a la arena. Nada más estamos esperando el momento indicado para comenzar los juegos. ¿Dónde está? A ver, el gestor de familias, aquí están los Frost, bueno, se apoderaron todos del apellido de papá invierno. Bueno, vamos a transferir unidades domésticas y vamos a ver si tenemos al tal Yamaguchi aquí. Y sí, en efecto, aquí tenemos al Yamaguchi, mira nada más trajeado, o sea, que trabaja de mayordomo nada más para fingir que es pobre y que necesita de nuestro dinero, ¿verdad? Se me hace que este es un espía enviado por mi competencia, Victor Feng, que ahora como está aquí, pues su esposa se está haciendo cargo de sus cosas políticas. Entonces se me hace que envió a Naoki como agente secreto a espiarnos en nuestra casa. Sí, eres un espía secreto, ¿sabes qué? Te voy a pasar a la familia de los tributos. Y listo, ya tenemos aquí los tributos. De hecho, les voy a poner aquí los tributos. Ahí, los tributos. Ahí están nuestros tributos de la segunda edición de los juegos del hambre. Edición Estaciones. Y ahora sí, chicos, nada más me faltaría meter el mod en el juego para tener más integrantes de familia y de esta manera incluir a Fritos Aureo en la familia de los tributos para poder controlarlos mientras ellos están abajo en la arena y todos mueren. Sí, chicos, ya casi, ya casi estamos a punto de comenzar. Así que vamos a nuestro día siguiente en Sanmai Shuno. Está hablando de Fritos Aureo, chicos, y es que... Y ahora está hablando de osos. Oigan, a ver, creo que Yamaguchi sabe cuál es el destino que le espera a este sim, al pobre Yamaguchi, que ha invitado, antes de morir, ha invitado a Annie Fritos Aureo, a mi preciada hija, a comer a este restaurante. ¿Y tú por qué te metes hasta la cocina? ¿Qué? Nada más por malvada. Ok, esa es mi hija, bravo. Me encanta que ande haciendo desastres por todos lados, pero tienes que controlarte. ¿Qué va a decir el mundo cuando Fritos Aureo llegue a la presidencia, de verdad? Jugar bajo la lluvia. No, 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 no seas una niña como tal. A ver. ¿Qué? 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 No, 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 no. A ver, ven aquí, vamos a pedir una mesa. Ya deja de jugar bajo la lluvia, porque me ha invitado a comer. O sea, yo no hice nada, chicos. Yamaguchi me manda un mensaje de texto y me dice que quiere comer y Yamaguchi ahora se está poniendo en la mesa porque sabe que quiere comer o está esperando que se lo coma Annie Fritos Aureo. Yo qué sé. Pero bueno, a ver, vamos a pedir una mesa para nosotros. Y vean nada más, qué bonito restaurante mexicano. Me ha invitado a este restaurante mexicano para comer, no sé qué tipo de comida sirvan aquí, ¿verdad? Pero bueno, creo que esta es nuestra mesa. O no sé. Recibir mesa. Ok, sí. Aquí está su mesa. Esperamos que la comida sea de su agrado. Y tenemos aquí la carta. Mira nada más, pero si me ha invitado a mí a salir y voy a terminar yo pagando pedir para la mesa. Es que no se vale. En serio que no se vale con estos sims, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ya, ya. Vamos a pedir para la mesa. Necesito que quites esto. Perfecto. Y vamos a ver qué me sale del menú. Aquí está. Vamos a pedir un flambeado a la sal para los dos, claro. Y vamos a pedir, ah, mira, la comida mexicana. Nachos con salsa, claro. Ensalada de la huerta. Carne curada. Vamos a comer nachos con salsa. No, ¿sabes qué? Ensalada. Espárragos envueltos. Ok, vamos a comer espárragos envueltos. Que no es realmente mexicano, ¿verdad? Esto de aquí. Y tenemos aquí lasaña de tacos. La lasaña está genial. Supongo que vamos a pedir esto también. Ah, o sea, pedimos uno de estos, plato principal. Ok, y de postre pedimos napolitana de chocolate. ¿Sí puedo pedir esto? Esperando napolitana. No, no, que sea mejor la asaña de tacos. Sí, creo que no puedo pedir tres cosas a la vez, sino que tengo que pedir por separado. Pero bueno, ahí está. Nos van a cobrar 36 simoleones. Ok, el gobierno paga, pero es ese Yamaguchi que se está aprovechando todavía. No puedo creerlo. Por eso merece la muerte, chicos. ¿Ven que por eso merece la muerte? Porque se está aprovechando de mi hija, de mi hija. Para comer y aprovechar y todo. Y tenerse un... Y comer algo rico antes de morir. Pero bueno, lo importante de todo, chicos, es que al final se va a morir. Eso es lo que importa. ¿O no? ¿O no? Oh, ya nos han traído aquí la comida. Aquí está el pedido, que aproveche. Oh, perfecto. Pues entonces vamos a darle duro contra el muro a la comida. Con nuestra lasaña y nuestro flambeado a la sal. Vean nada más. Qué rico. Y ya van a comer el Yamaguchi. El chinito. Que quería aprovecharse de nuestra hija. Y que básicamente lo está haciendo. Pero no va a morir. Y aquí tenemos a este otro sim. Que nos está mirando con desprecio. ¿Eh? ¿Tú por qué nos estás mirando con desprecio? No te vamos a dar propina. ¡Eh! Una niña. Esta es la hija. Es Vicky Fritosaurio. Pensé que era de los viewers. En este se viste casi igual. Es Vicky Fritosaurio. Ándale. Viene a comer solita después del... Ah, no es cierto. Viene con su papá, Nathan. Oh, qué padre. Pero tenemos problemas. Es posible que Nathan, que es pariente de Dave Fritosaurio, le diga que vio a Annie en el restaurante. Y eso anime todavía más a que Dave Fritosaurio en la arena le dé una muerte más lenta y dolorosa a nuestro sim. Cha, 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 cha. Vean, ella está bien feliz porque va a tragar papas fritas. Y él como que está diciendo, ups, creo que vi a alguien allá a lo lejos. Oh, pero no puede ser. Esa es Annie Fritosaurio. Con su mayordomo. No puedo creerlo. Oh, oh. Necesito decirle esto rápidamente a alguien. Ven hija. Vamos a hacer una llamada. No puede ser, chicos. Ya se enteraron. Y Dave Fritosaurio ya se va a enterar de lo que está pasando. quizá le manden fotos por whatsapp yo que se, no 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 entonces si va a ser el final para este tal Naoki así las cosas chicos y creo que ya regresaron de hacer la llamada porque ya se sentaron otra vez y si, sabías que los van a llevar muy lejos a una arena en los juegos del hambre, ay si a mi me encantan los juegos del hambre del abuelo fritosaurios llega la hora de pedir nuestro postre y vamos a pedir un souffle de chocolate para nuestra Annie y vamos y este hombrecito Yamaguchi va a pedir yogurt con frutas de helado porque es la recomendación del chef debería ser al revés verdad pero bueno no pasa nada, vamos también a pedir nirvana, no 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 ya saben que ya no, más comida ya no no quiero que le pase nada a mis a mis sims, oye que es esto, taco espacial con perla de huevo este platillo no lo había considerado pero bueno vamos a pedir esto ahí viene nuestro oye tú no nos atendiste al principio pero bueno no pasa nada queremos pedir esto con esto y enseguida les traemos el pedido y tenemos una llamada de Akito Watanabe el otro oye pero si tú tienes un ligue un pegue mejor dicho tú tienes un pegue nuestra Annie tiene pegue con puros orientales ya se dieron cuenta Annie soy yo Akito, quieres que tengamos una cita no gracias, ahorita estoy ocupada en una cita con un tipo que se está aprovechando de mí que se llama Naoki Yamaguchi y que también es oriental igual que tú bueno aquí están comprando yo estoy esperando que salga mi postre vean nada más como trabajan en la cocina y si no trabajan bien lo que vamos a hacer es matarlos ah ya me traen aquí mi postre ah no no es cierto no 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 vinieron a preguntar algo para la mesa ah ok ahora si viene mi comida eso es y me traen mi souffle con mi yogur helado de frutas del bosque mira nada más que rico a darle duro contra el muro a la comida órale y ahora que Naoki ya terminó ya se levanta de la mesa ya se quiere ir ya te quieres ir ¿verdad? terminar la comida y pagar la cuenta y pedir la cuenta mejor dicho esperamos que le haya gustado la comida los simulones de la cuenta se han descontado automáticamente de los fondos de tu unidad doméstica y no le hemos dejado propina a este restaurante y mira nada más Yamaguchi ya se va feliz y contento porque ya comió ya bebió y ya no se hay aquí ¿verdad? no 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 que aprovechado maldito por eso lo quiero enviar a la arena de los juegos del hambre creo que con él hice una buena elección y ¿saben qué? si voy a hacer que sufra de verdad en la arena de los juegos del hambre ah pero a ver ¿cómo lo voy a hacer sufrir? y otra vez vas a tirar esto ¿verdad? porque se aprovechan de ti y nunca aprendes ¿verdad niña? ay tenías que ser hija de Deifritosaurio pero bueno al menos tu padre aprendió que nadie se aprovecha de él tú debes de aprender algo de él y ser un poco más malvada y no dejarte llevar por tus emociones de niña puberta así que bueno regresemos a la casa vámonos vámonos bueno ya llegamos a casa y parece que mamá tiene quiere tener una charla con nosotros o nosotras en este caso no puedo creer lo que hiciste ¿cómo es posible que te metiste con ese maldito? ¿no ves que él era un un espía para tu padre y tú te dejas llevar y todavía permites que gaste dinero de nuestra unidad doméstica pero ¿qué te has creído? en esta casa hay reglas mira yo ya estoy lo suficientemente grande como para que me estés diciendo qué hacer y qué no hacer creo que puedo elegir mi vida personal no puedo creer que me contestes de esa manera chamaca fea y se están peleando y vean nada más cómo se siente como la niña la niña de trapo muñeca de trapo mejor dicho tirada en el bote de basura no 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 tienes que re y ganó la mamá ganó se siente vigorizada porque ganó la discusión pues claro es la mamá o sea ¿quién tiene razón? ¿la mamá o la hija? pues la mamá obvio obvio casi la mayoría de las veces la mamá va a tener la razón en una discusión con sus hijos así que así son las cosas lo siento Annie pero mamá tenía razón no pudiste haberte relacionado con él y mucho menos dejar que gastara dinero de la familia de ese modo fue poco pero para tu mamá significa perder como el glamour si te juntas con un mayordomo mucho de cuarta y hablando de mayordomo ya tenemos a un nuevo mayordomo que se llama Arjunair Arjunair ok espero que Annie tenga suficientemente comportamiento para no meterse con Arjun que por cierto ya se fue mejor a su computadora y a seguir así haciendo sus cosas de redes sociales pero bueno mientras tanto Dave Fritosaurio está dormido en en el spa ¿cuál spa? digo en la bañera de hidromasaje chicos veanlo nada más aquí viendo lo medito en el atardecer y yo creo que con esta imagen es que es que pobrecito miren nada más trabajo mucho creando la arena de los juegos obviamente está cansado hay que dejar descansar al malvado Dave Fritosaurio y pues bueno con esto termino el capítulo del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en los próximos juegos del hambre de edición estaciones adiós